La aprobación de los programas Fondeve y Fondecón y el balance de Fiestas Patrias 2019 fueron algunos de los temas más relevantes tratados en la reciente sesión del Consejo Municipal de Colina de este jueves 26 de septiembre. Sin embargo, la aprobación de los recursos para el CEFAM de Reina Norte desde el Gobierno Regional también fue destacado como el mejoramiento más importante para la red de salud primaria. Estoy muy contento, como concejal mi trabajo siempre ha estado muy cercano a la organización, a las agrupaciones de mujeres, a los clubes de adultos mayores y a las juntas de vecinos y hoy hemos aprobado en Consejo Municipal por la unanimidad de los miembros los fondos de desarrollo vecinal que van a favorecer directamente a 42 juntas de vecinos y los fondos de desarrollo comunitario que van a beneficiar directamente a 124 organizaciones donde podemos contar a una gran mayoría de clubes de adultos mayores y también de agrupaciones de mujeres. Sin duda, es lo que permite fortalecer y reforzar lo que es la participación ciudadana de nuestras queridas juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y agrupaciones de mujeres. Quiero contarles a nuestras vecinas, a nuestros vecinos que se aprobó ayer en el Gobierno Regional la construcción del nuevo Cefam de La Reina, es en el fondo el tercer Cefam que va a tener la comuna. Ya teníamos solamente dos, uno en Colina, el otro en Medalda, con una población inscrita de más de 90.000 pacientes, usuarios y la verdad que estábamos absolutamente colapsados así que con este tercer Cefam vamos a poder descomprimir y darle una mejor atención de salud a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y principalmente a nuestros queridas y queridos adultos mayores. Tengo una positiva evaluación respecto a las fiestas patria, creo que tuvimos una gran concurrencia de vecinos y obviamente es un espectáculo muy lindo que el próximo año, bueno esta es la última vez que se va a realizar en Santa Filomena y el próximo año ya esperamos realizarlo en la nueva Medialuna y los sectores cercanos a la Medialuna de Peldehue. En torno a los Fondeve y Fondecom se relevó la altísima participación de agrupaciones de la comuna. Por otra parte se hizo mención a la solicitud de ayuda para criadores y ganaderos de Esmeralda. Hoy día he solicitado formalmente al alcalde que se incorpore a los crianceros de Esmeralda a los proyectos que tenemos de forraje y a los proyectos que tenemos para el traslado de animales. La verdad es que el alcalde recibió con muy buena aceptación esta propuesta y también comentamos sobre la entrega que tuvimos por los Guasos por Chile, las entregas de forraje que hemos hecho con INDAP y todo lo que hemos hecho para trabajar en favor de nuestros crianceros y también agricultores de Colina. En el tema de la escasez hídrica se destacó la ayuda entregada por el alcalde Joaquín Lavín para el ganado capellino de Villa Peldehue que se suma a los aportes de INDAP y las organizaciones de Guasos. Colina Televisión Canal 6 informa. ¡Gracias!